Nueva parte, bueno señores, llevamos dos semanas sin coger la bici, y diríamos que estoy de venir a Mansur, para hinchar, en el sitio guapo, para disfrutar. Y ahí está más mucho, ahí hay uno, un guarbo. Undejo. Más de año. Más de año. Más de año. Sí, más de año. ¡No sé, lo más de año, muy bien. ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!